El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, está promoviendo la cultura y la participación ciudadana con el ayuntamiento, por lo que invitó a los habitantes a disfrutar el concierto de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, o sea, de Zapopan. A través de redes sociales Pablo Lemus compartió el video promocional, creado por la cuenta oficial del ayuntamiento de Zapopan, en donde se muestra el talento de la Osea local, asegurando que los jóvenes que integran a este conjunto musical deleitarán a los turistas y visitantes que asistan al concierto navideño. Así lo mencionó el presidente municipal de Zapopan, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Zapopan es una muestra de nuestra apuesta por actividades culturales para combatir la desigualdad e inseguridad y los sueños de los pequeños que se volvieron realidad al demostrar su talento a través de la música. La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Ya los escucharon tocar, https 2. barra barra t.co barra tirtzuber, pablolemusnavarro, arroba pablolmusen, december 20, 2018. La Osea de Zapopan se fundó en 2017 y debutó el 8 de febrero de este año. Está integrada por 187 niños y niñas, 115 instrumentistas y 72 coros, los cuales provienen de las diferentes comunidades de Zapopan, por lo que la Fundación Esperanza Azteca, el Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia y el Municipio están apoyando constantemente a los menores que forman parte del conjunto ya que buscan recuperar el tejido social. Como lo comentó en el debut Pablo Lemus, el día a día de hoy es una muestra que todos en conjunto estamos trabajando por romper esa inercia para recuperar el tejido social, pero sobre todo es acercar a nuestros niños y jóvenes a la cultura. El concierto navideño de la Osea Zapopan será presentado el próximo 21 de diciembre en la iglesia de San Francisco de Asís, ubicada en la localidad de Foquipan. La entrada es gratuita, por lo que deberás llegar temprano para poder alcanzar un lugar, ya que el evento comienza en punto de las 8 de la noche. Les compartamos el primer día de las clases maestras que se fuera y 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 que se fuera. ¡Fotografía ilustrativa! ¡Suscríbete al canal!